Estamos desplazando nuestro pabellón nacional, las principales autoridades del distrito de Luzma se encuentran por el fronteo de la plaza de armas, paseando nuestro pabellón nacional para el deslizamiento respectivo. Acompañan las autoridades locales, hermandad de nuestro señor de la ministra y coria, la delegación del distrito para llevar a cabo este deslizamiento del pabellón nacional. Música Música Muy buenos días, la hermandad de nuestro señor de la misericordia, cumpliendo con su programa de fiesta, en honor a nuestro santo patrón, señor de la misericordia. Hoy día, 14 de septiembre, dando cumplimiento a nuestro programa, tenemos el deslizamiento de nuestro pabellón nacional. Se encuentran presentes todas las autoridades locales para dar cumplimiento al deslizamiento respectivo. Se invita al público en general, que al momento de entonar las herradas notas de nuestro himno nacional, se saquen las prendas de cabeza en señal de respeto a nuestros símbolos patrios. El deslizamiento que estará a cargo del señor presidente de la hermandad, nuestro señor de la misericordia, el señor Gámez Alberto Moreno Herrera. Bien, ya se están tomando todos los acuerdos, están las coordinaciones del caso para llevar a cabo este deslizamiento respectivo. Bien, se invitan a las autoridades a ocuparse en plazamiento en la tribuna oficial para dar inicio al deslizamiento en nuestro pabellón nacional. Gracias. 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 Gracias.